... Bueno, seguimos... ...como siempre... ...asombrosamente en vivo y en directo... ...en estos estudios aquí en la... ...en la televisión de todos los andaluces... ...siempre dirán, un poquito pesado con lo de todos los andaluces... ...pero es que es verdad, ya que tenemos una... ...vamos a decirlos... ...y ahora le voy a presentar a una... ...a una andaluza que ustedes conocen... ...mucho... ...y bien, y además llevan años conociéndola... ...la verdad es que su vida... ...parece sacada de una leyenda... ...porque... ...bueno, siendo bruja... ...su duende cautivó a España... ...y cuando decidió apagar... ...la escoba... ...encendió las casas de discos... ...con unas canciones capaces de derretir... ...el polo norte, cierto día... ...taconeando en un tablao... ...se remangó las enaguas... ...y de entre los volantes... ...se le cayó... ...la rumba erótica... ...no sé, llámanla como quieran... ...gracias a su invento... ...dejó de comer mortadela... ...para convertirse en incondicional del jamón serrano... ...su arte fue una de las primeras puertas... ...que abrió la España posfranquista... ...para sacudirse la beatería... ...ninguna otra artista ha hecho... ...tan fielmente en vida... ...lo que nos cantaba... ...en sus canciones... ...se llama María Jiménez... ...como le va... ...fenomenal y a usted... ...a mí me va de maravilla... ...a ti te va muy bien... ...no me puedo quejar... ...no te puedo quejar... ...estás muy bien... ...muchas gracias... ...siempre has estado muy bien... ...¿siempre has estado muy bien o no? ...hombre, he tenido rachas... ...como el dólar... ...arriba y abajo... ...pero normalmente... ...pero un valor estable... ...sí... ...sobre todo... ...espiritualmente... ...y psíquicamente... ...he intentado estar bien... ...y has tenido que dar capotazos... ...mucho, mucho... ...más que curro romero... ...alguno, alguno... ...oye... ...tu vida... ...está entresacada de tus canciones... ...o tus canciones de tu vida... ...hay mucho de tu vida en tus canciones... ...y viceversa o no? ...pues... ...algunas veces yo pienso... ...por la noche cuando estoy... ...en el hotel o en mi casa... ...repaso mis temas... ...y no sé si estoy dentro... ...o estoy empezando a estar dentro... ...o mi historia empieza donde acaba... ...no sé, es una cosa muy unida... ...pero no necesariamente tiene que ser mi vida... ...cuando yo era muy jovencita... ...me acuerdo que estaba en Los Gallos cantando... ...y venía un matrimonio... ...el americano y ella cubana... ...y al cabo de dos o tres días... ...me pararon... ...y me pidieron que me sentara con ellos... ...y esta mujer... ...que era cubana... ...y hablaba perfectamente el castellano... ...me preguntaba... ...yo tenía 16 años... ...me preguntó... ...¿tú qué problema tienes? ...y yo le dije, ninguno... ...y me decía esa mujer que era imposible... ...que yo no tuviera problema... ...porque yo cantaba con un sentimiento... ...que no era normal... ...pero esa señora no me había visto a mí... ...con 5, 6, 7 años... ...cantar detrás de los portalones... ...en la calle Betty, en Triana... ...imaginando mi historia... ...y cantando historia y llorando... ...o sea que ese sentimiento... ...yo creo que ha nacido conmigo para cantar... ...porque tú de chiquitita te ponías en tu casa... ...a cantar canciones y amadas vivías dramáticamente... ...totalmente... ...me metí en la historia perfectamente... ...¿tú eres de la calle Betty... ...la calle Pureza, ¿de dónde eres? ...de la calle Betty, del número 3... ...no es mala calle para ser, ¿eh? ...no, no, para nada... ...no, no, de luego... ...bueno, yo ahora me vas a permitir, María... ...verán ustedes... ...a este programa... ...y a este teléfono... ...que se lo voy a enseñar... ...porque lo llevo aquí todos los días... ...y la mitad de lo que quedo... ...a este programa y a este teléfono... ...que es el programa de Carlos Herrera... ...95418-4504... ...bueno, con este teléfono... ...nos llegan muchas peticiones... ...y nos dicen muchas veces aquello de... ...oiga, ¿por qué no repite... ...aquel trozo de aquel día... ...o por qué no pone aquella entrevista de aquello otro... ...o por qué no... ...y mire usted... ...como complacer a todos es muy difícil... ...le he pedido a mi madre la cinta de vidrio... ...que la tiene toda grabada... ...del programa... ...y allí mismo con un vídeo que me ha dejado... ...mi tía Pepi... ...he montado una cintita... ...he hecho un apaño... ...y se la voy a ofrecer a todos ustedes... ...como una especie... ...de lo mejor... ...del 95... ...y ustedes dirán... ...no es un poco pretencioso... ...bueno, pues lo menos malo del 95... ...se lo voy a ofrecer con muchísimo gusto... ...para que ustedes... ...lo tengan en mente... ...y sobre todo para complacer... ...y tengan en cuenta que es que repetir todos los programas no puedo... ...ya me gustaría porque igual hasta los cobro... ...bueno, por favor, vean, no se lo pierdan... ...con un traje... ...lo demás son... ...así vas normalmente a comprar... ...sí, me gusta ir al mercado así... ...y lo que pasa es que tengo problemas... ...que me piso y me caigo... ...por las escaleras, pero bueno... ...bueno, ¿qué cantamos ahora, Mariquilla? ...bueno, yo me llevaría cantando contigo y en tu programa... ...y te lo digo de corazón... ...porque yo tengo muchos defectos... ...pero de sincera también lo tengo... ...me llevaría cantando hasta volverme niña pequeña, ¿no? ...todo, todo... ...hasta la lotería... ...eh, bueno... ...pues mira, yo tengo aquí un listado de cosas que me han pedido... ...todos los espectadores que hay... ...me piden, me muero, me muero... ...¿qué quieres que te diga? ...bueno, pues vamos a morirnos juntos... ...vamos a morirnos juntos... ...yo me quedo muertecito aquí en la silla... ...Dani, por favor, cuando usted quiera... ...tu piel bronceada... ...me muero, me muero... ...por poderte amar... ...esta madrugada... ...me muero, me muero... ...por acariciar... ...tus ropas modernas... ...me muero, me muero... ...por apaciguar... ...mis ansias internas... ...me muero, me muero... ...no, muero... ...música... ...por alborotar... ...tu pelo negro... ...entre mis sábanas calientes... ...y bebes... ...el dulce y el amargo... de tus brazos impacientes por cabalgar vientre con vientre igual que antes y que el día nos encuentre en un abrazo de amante por entregarte todas mis cosas y en ti sembraron todas mis razas por adorarte como yo quiero me muero me muero me muero me muero porque en la cama va a ser difícil pero vamos lo intentaremos hay que ver esa canción lo que dio de sí mira esa canción tiene su historia como todas las canciones de todo el mundo y las mías tienen muchas historias esta canción es de la que más revolucionó la música en España y es de un gran amigo y gran compositor de los mejores que teníamos en este país acabamos de enterrarlos unos días y este último disco que yo acabo de hacer Manolo Sánchez Pernilla exactamente es un homenaje a él y todos los autores del mundo todos los compositores quieren que lo despidamos con su música con el permiso de todos ustedes este de Reyes yo le voy a brindar a mi gran amigo y gran compositor Manolo Sánchez Pernilla estos dos últimos temas o tres temas que quedan para todos vosotros deseando feliz año nuevo feliz navidad, feliz año nuevo salud para todos y para mi amigo vuestro amigo que es el que ha compuesto estas canciones desde donde está que nos manda energía para todos gracias ¡Gracias! mi ventana abierta son mi claridad dime lo que sientes sin reflexionar suelta tus palabras libre libre se arrastran mil besos por tu piel morena caricia serena tenue en un mil besos somos cada día fuego, amor, poesía y vamos dando vida a la felicidad tus pequeñas cosas son mi inmensidad mi ventana abierta son mi claridad dime lo que sientes sin reflexionar suelta tus palabras libre 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 salazar bueno se lo se lo dedicamos a Mano Sánchez Fernilla de todo corazón yo sé que ahora para cantar cosas Marina por favor ¿quieres traer la silla? y ese micrófono yo lo voy a pedir a María hay una cosa que María hace extraordinariamente bien que es cantar con su compás y quiero que nos cantes estas dos últimas cositas a tu aire con Dani el niño de Pura, con Juani dos extraordinarios artistas con todo este público y con toda Andalucía que te está viendo ahora y que en mis labios te besa de esta manera muchas gracias porque la vida es así ando dejando girones de las pieles de mi alma entre las desilusiones porque la vida es así a tanto fui renunciando he renunciado hasta ti cuando más te estaba amando y tú te figuras que soy muy feliz ¿tú crees que me arrepentí de haberte querido tanto y no sabes que es por ti? por quien lloro cuando canto y si me aparte de ti no fue por darte quebranto no fue por darte quebranto no quise hacerte infeliz y cuando y cuando me siento unida digo tu nombre cantando llena de pasión mi vida muero muero por seguirte amando me muero me muero me muero me muero me muero me muero mira, mira, mira muero por seguirte amando muero por seguirte amando yo me muero yo me muero mira yo me muero me muero me muero muero por seguir me muero me muero Te estás pasando de la raya, y de eso yo soy muy culpable, para que no te me vayas, te doy más de lo imaginable, te estás pasando de la raya, cada vez menos te vale, si lo malo con el tiempo cansa, si te dejo, no te extrañes loco, pero ¿quién te crees que eres? ¿con quién te crees que estás dando? ¿con qué derecho me quieres? Dime, ¿de por qué me estás dañando, loco? ¿por qué no quieres el que quieres? Solo el que puede hacer daño, y tu categoría no tiene, mira, para andarme con engaño, loco, pero ¿quién te crees que eres? Loco, 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 ay loco, ay loco, ay loco, ay mi loco, mi loco, mi loco, ay loco, 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 loco ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Loco! 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 ¡Guapo! Ven para acá, dame un beso ¡Qué maravilla! María Jiménez ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, verán ustedes a don Alfonso Jaramillo besando a doña María Jiménez Muchas gracias María Hasta siempre, gracias de todo corazón